Bueno, es muy concentrado Juan Carlos leyendo la revista Gerente, ¿no? Esta revista Gerente me encanta, me fascina, la recomiendo muchísimo a toda la gente que le gustan los negocios, el mundo empresarial, el emprendimiento, porque trae temas tratados de una manera muy seria, muy profunda. Realmente aprendo muchísimo. Igualmente esta revista trajo un especial muy interesante sobre todo lo que se vivió en ese especial en CES, todo lo que tiene que ver con el mundo de la tecnología para los apasionados de esos juguetes electrónicos que a usted le fascinan. Claro que sí, en el CES se robaron la atención los ultrabooks, los teléfonos en 3D, eso lo leí aquí justamente en la revista Gerente. Y ya nos contaron los temas que van a salir en la edición que circula a partir del 16 de marzo, entre ellos autos eléctricos, que sabemos que es una oportunidad de negocios muy interesante. Estamos viendo la industria de manera fuerte, aerolíneas, hoteles y convenciones. Así que muy recomendado la revista Gerente del mes de marzo que se consigue en librerías, en papelerías, en fin, en puestos de revistas.